En Modo Opinión Doce y diez de la tarde Estaba en contacto con el magistrado Edio Olivares, vocero del presidente Hipólito Imagina, quien hará contacto con nosotros en un rato Aquí en Modo Opinión, pero primero Vamos con los comentarios y con la Participación de Jonathan Cabrera Oh, entre ellos Escúchame, no me van a saludar Ay, señores, acaba de llegar de Punta Cana, Julia Sí, está lloviendo muchísimo En Punta Cana, yo sé que hay una vaguada que está pasando Por el norte, estuve Discúlpame, mi compañero Estuve en el concierto de Mark Anthony Pero realmente No cumplió las expectativas Un concierto que duró menos de Una hora, duró una hora y veinte Minutos, se notaba Fatigado, cansado Poco interacción con el público Y una Desorganización en la Logística del parqueo y también de la llegada Juliana pregunta, ¿no se durmió cantando? En una él se paró No, porque el origen lo vi Él en una, todo el mundo pensó Que había paralizado, como que se frenó Sí, como que en shock Se paró y miró como que se perdió Como en una mirada así Los efectos de las drogas Pero es verdad No sé bajo qué efectos No Hay que decirlo Porque se ha rumorado Que él se ha rumorado Pero de verdad Simon Hay mucha gente que salió disgustada Pero mucha gente salió disgustada De ese concierto Mucha gente salió disgustada Porque por ejemplo Hay gente que fue a Special Guest Que pagó una cantidad de dinero Y que no se cumplieron las expectativas Yo fui a Puerto Rico hace cuatro años En este programa Así es 5 años en Puerto Rico Un concierto en el Liceo Lo mismo que está diciendo Se durmió en el espectáculo Y los médicos Tuvieron que rescatar En ese mismo orden Hablaron de arte, espectáculo El día de ayer Falleció un ícono De la música latinoamericana Hispanoamericana José José A los 71 años La voz La voz En algún momento Se le consideraba Con esa voz Que era un volcán Como Frank Sinatra Entonces tenemos a Emily Valdera Para que nos comente un poco Sobre el fallecimiento De José José Y lo que significó En el mundo del arte Claro, periodista Esta figura Periodista Y expresidente de Agroarte Además Hola Emily Buenas tardes Gracias, gracias de corazón Por contactar con nosotros Y lo penoso es que sea Para esta noticia Ciertamente los dominicanos Sentíamos un afecto Muy especial Por José José Un ícono De la canción Hispanoamericana Como decían ustedes Sobre todo Con quien Tuvimos un vínculo Muy grande Por muchos años Venía Con mucha Actividad A nuestro país Y sobre todo Que fue reconocido En el año 1996 Con un Casandra Internacional Justo Por su Trascendencia Su trayectoria Y su Aporte al arte Entonces Es penoso Que Todos conocemos Un sinnúmero de situaciones Que Complicaron su salud Y en el 2015 Hizo de conocimiento Que tenía Pues un pequeño Un pequeño tumor Alojado En un En el páncreas Que no Quiso Pues darle Demasiada dimensión A esto Como le dijeron Los médicos Pero que En definitiva También le fue Pues quitando Las salud Emil ¿Y qué situación Era lo que se venía Presentando con su familia Con la familia De José José Porque veía que había Como una litis En torno al tema Del cuidado de él Unas informaciones Que no eran confirmadas Otras Que eran desmentidas ¿Qué era lo que se venía Presentando en el En el entorno familiar De esta estrella? Es lamentable Que pase Lo que pasa Con estrellas Como él Que cuando han tenido Pues diferentes Familias Parejas Y pasa mucho Con los artistas Pasa mucho En el arte Que Pues entonces Hay un Litis Porque Algunos hijos De un matrimonio Y otros Entonces no se ponen De acuerdo Eso sucede Y es penoso En el caso En el caso De José José Para quienes Pues son seguidores De este Les recomiendo Incluso que puedan A través de Netflix Buscar la serie Que habla sobre su vida Una serie Que también Un poco controversial Porque relata La historia De todo lo que Transcurrió Durante su vida Se habla De hecho Que tenía Una relación Muy Poco sana Con su padre Y que lo marcó A lo largo De toda su vida Y que por eso En su trayectoria Se vio afectado Por problemas Del alcohol Justamente Algo que Dio En el ejemplo De su padre Quien también Era Cantante Entonces Eso lo afectó Bastante Y a tal punto De que Bueno Todos sabemos Que por mucho tiempo Tomaba Bastante Y que le afectó Incluso su voz Ya En los últimos años Ya su voz Estaba Muy Muy afectada Sin lugar a dudas Que aún Cuando pase Todas estas cosas Su obra Su legado Sus aportes Al arte Siempre van a estar Presentes Y es lo que yo pienso Que debemos Mantener vivos Con estas figuras No necesariamente No somos Somos humanos Y todos tenemos Derecho Y podemos Errar Y fallar Pero En el caso de él Como artista Se entregó En demasía Día yo Cada vez que subía A un escenario Cada vez Que tenía un compromiso Y lo hacía Con todo el corazón Así que yo creo Que De la mejor manera Que podemos recordarle Es Pues nosotros Sintonizando Poniendo su música Escuchando Esas grandes Canciones Interpretaciones Majestuosas Y sobre todo Recordando Todo lo bueno Que hizo En vida Bueno Emily Muchísimas gracias Esperamos tenerte Pronto aquí Para hablar De la situación Del arte En la República Dominicana Y los desafíos Que tenemos Así es Siempre que me inviten Vámonos Pues